Menos del 50% de los productores agrícolas de Guanajuato cuentan con un seguro para sus cosechas, por lo que se juegan sus ganancias en cada cultivo esperando que la temporada les favorezca o el precio de los granos sea benéfico para sus planes. Aún así, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural en el estado mantiene un fondo de contingencias para los ciclos agrícolas, pero el cierre del presente ciclo agrícola y el arranque del siguiente pintan bien, confirmó Roberto Castañeda Tejeda, subsecretario de Administración y Eficiencia del Sector Rural de esta dependencia estatal. Afortunadamente por el tipo de precipitaciones que tuvimos y digamos que el temporal que tuvimos, afortunadamente creo que vamos a tener buenas cosechas, muy buenas cosechas. Como ustedes han estado viendo en los últimos días, lo que ha hecho el secretario por instrucciones del gobernador es el estar presionando a las empresas para que podamos mejorar el precio en el mercado, el precio base en el mercado y trabajando en equipo con una federación, con Zagarpa, para que se define el precio base en condiciones más favorables para los productores. Esperemos, está en proceso esa solicitud, esperemos que se pueda lograr y que los productores pudiesen tener buenos rendimientos en este ciclo, en este que está terminando. Si fuese necesario, por supuesto, afortunadamente contamos con diferentes herramientas. Una que hemos venido promoviendo mucho, que es la agricultura por contrato, que nosotros quisiéramos que todos los agricultores pudiesen entrar a ese esquema, porque eso les da la tranquilidad, eso cambia incluso el enfoque de esta agricultura tradicional que hemos venido haciendo, donde nos gusta jugárnosla. La verdad es que a través del tiempo los agricultores están acostumbrados a jugársela, a ver. En ese sentido señaló que desafortunadamente ni el 50% de las hectáreas de cultivo del Estado atienden al programa de agricultura por contrato. A estas alturas desafortunadamente ni la mitad de la superficie está asegurada, es poco menos de la mitad de la superficie la que ha accedido a aseguramiento, pero verdaderamente nosotros quisiéramos que poco a poco se vaya creando esta cultura y como usted bien dice, pues ya estamos a punto de entrar al siguiente ciclo que es el otoño-invierno. Afortunadamente quiero decírselo de esta manera otra vez por las buenas precipitaciones, tenemos prácticamente llenas todas las presas, nos falta solamente la presa Allende que le faltan del orden de 20 millones de metros cúbicos y que yo espero que termine por llenarse, pero de cualquier manera incluso ya con este almacenamiento se le puede asegurar un buen volumen justamente al distrito en el que estamos, al distrito 85 y esto les va a permitir establecer un otoño-invierno me parece en buenas condiciones. En torno a la negociación de los precios de los granos, Roberto Castañeda manifestó que aún así se está en la mesa del diálogo. Todavía estamos hablando de que nos pudiesen dar un precio de 3.800 para el tema maíz, pero bueno, están las negociaciones allí, honestamente no podría adelantarle nada porque está en proceso, pero es lo que estamos buscando en coordinación con los productores. Dicho de paso, presupuesto, este es un tema que como ustedes lo han estado viendo justamente en medios, el ingeniero Pablo ha tenido la habilidad de acercarse tanto a las otras instancias como de acercar a los líderes del sector para que juntos y de manera arropada, digamos, así se hagan las solicitudes a las instancias correspondientes, que en este caso para la definición del precio base pues es directamente la federación a través de Sagar. Refirió que será en las próximas fechas cuando se sepa al respecto más detalles. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.